Eres hermosa mujer, el canto de mi pasión, eres la flora hechisera que el niño te lo haré. Eres hermosa mujer, el canto de mi pasión, eres la flora hechisera que el niño te lo haré. Un día domingo, cantando en solita, te conozco así, que linda baila, te baila, por eso me enamoré. Un día domingo, cantando en solita, te conozco así, que linda baila, te baila, por eso me enamoré. No digas que no me quieres, no digas que no te gusto, miras que soy guacaíno, solito de corazón. No digas que no me quieres, no digas que no te gusto, miras que soy guacaíno, solito de corazón. Sin duda de mi cariño, sin duda de mi cariño, sin duda de mi cariño, este es mi reto de guaca, el niño te lo haré. Sin duda de mi cariño, sin duda de mi cariño, este es mi reto de guaca, el niño te lo haré. Y ya no hay cerveza, se va la orquesta, se acaba el cariño, ya no hay amor. Así cantando, así bailando, tal vez te lo encuentres alguna vez. Ya no hay cerveza, se va la orquesta, se acaba el cariño, ya no hay amor. Así cantando, así bailando, tal vez te lo encuentres alguna vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!